de la cultura paraguaya en La Paz. ¿Qué es lo que la gente va a vivir esta noche contigo? Exactamente, esta noche voy a dar un concierto de piano. Yo soy pianista paraguaya clásica. En la primera parte del concierto va a estar destinado a compositores europeos clásicos, compositores como Bach, Mozart, Chopin. Y la segunda parte, música paraguaya del siglo XX y XXI, para piano. Excelente. Y tú nos vas a dar ahora un pequeño regalito de tus propias manos y nosotros lo vamos a escuchar para toda la gente, ¿puede ser? Perfecto, sí. Muy bien. Y es importante recordar que es a las 19 y 30 horas de entrada libre y gratuita. Así que no hay excusa. Ah, muy bien. Entonces ahí está la cita libre y gratuita, la entrada para ver a Kiara, por favor. Adelante. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto, fuerte los aplausos chicos Y no solamente eso, acá a mi lado Ahora tengo a los hermanos Corbalán Estoy muy bien Y ellos han venido igual desde el Paraguay Mira estos bellos instrumentos ¿Qué tal? ¿Cómo los ha recibido la paz? Excelente, con mucha paz Muy bien Demasiado Excelente, sí, 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 pasamos bastante Estamos pasando muy bien y bueno Es lindo venir, compartir Y bueno, es mi segunda vez aquí Qué lindo Hace dos semanas estuve justamente dando una presentación Mi hermano aquí, la primera vez que está aquí Y bueno, tenemos varias actividades con ustedes Entre talleres y presentaciones también Así mismo, a lo largo de esta semana Estamos teniendo muchas actividades Como decía hoy Kiara Hoy es el concierto del Teatro Municipal Entrada libre y gratuita Mañana estaremos brindando un taller en la UNSA Y también el viernes en el Círculo de la Unión También será un concierto a las 19.30 Ahora sí que están todos invitados Todo el pueblo de La Paz Entrada totalmente libre Poder disfrutar de la música paraguaya Tanto del piano como el arpa paraguaya El arpa paraguaya Y con esta música nos vamos a hermanar una vez más Los bolivianos y los paraguayos Y bueno, los paseños también con los de Asunción Adelante ¡Gracias! 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 ¿Cómo te parece Héctor? ¡Gracias!